Quiero juntar para mañana, nunca supe llegar a fin de mes Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana Sin ganitas de comer Yo no quiero, niña, un calor de invernadero Yo no quiero, besarte en mi catrín Yo no quiero, parezco en algo a ser Y pamplona a ser No me esperes a las dos en el buscado No me digas, volvamos a empezar Yo no quiero, ni libre, ni ocupado Ni carne, ni pecado Ni orgullo, ni piedad Yo no quiero, niña, saber por qué lo hiciste No quiero, ni contigo, ni sin ti Que yo quiero, muchachos de ojos tristes No quiero jugar No quiero, noyllas, señoras Mayoras de todas Atacelé contigo si me matas Atacelé contigo si me dueles Porque el amor Cuando nos duele nada Nunca no eres quemada Nunca huén Y morirme contigo si me mata Y matar contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata Porque el amor es que mata tu encanto cuando muere Porque el amor es que mata tu encanto cuando muere mata